Rumbos distintos de nuestras vidas Que se juntaron para adorarse Rumbos distintos mujer querida Tarde o temprano han de separarse Por eso sufro Inmensa es mi pena Te quiero mucho Y tú no eres buena Maldita suerte que me ha tocado Destino interato, malo y malvado Porque sufren chaparros ya crecerán Maldita suerte que me ha tocado Maldita suerte que me ha tocado Cuando te encuentres sola, muy sola Con mis recuerdos vas a llorarme Vas a buscarme, vas a rogarme Pero pa' entonces va a ser muy padre Por eso sufro Por eso sufro Inmensa es mi pena Te quiero mucho Y tú no eres buena Maldita suerte que me ha tocado Destino ingrato, malo y malvado Maldita suerte que me ha tocado Maldita suerte que me ha tocado Maldita suerte que me ha tocado